Hola que tal super gente aquí estamos en el nuevo video de esta vez les traigo el segundo episodio de titulan saber reiniciado el mundo entonces estoy full iron pero en el cofre por allí tengo todo full diamante para hacerme sino que estoy esperando a conseguir caña de azúcar para hacer las librerías para encantarme etc entonces voy a esperar eso bueno para este episodio voy a hacer una trampa para los ovnis para ganar experiencia pues igualmente conseguir digamos iron o zanahorias porque como es tan difícil suelta mis zanahorias y todo eso entonces lo primero que voy a hacer es echarle no todavía no voy a construir primero la base por aquí voy a colocar ah bueno quiero mandarle un saludo a Gael que me ayuda a encontrar este spawner y entonces voy a colocar un click speed pues voy a colocar un fast click fast no sé cómo se pronuncia bien pero bueno mierda más que sí no hayas que decirlo así no hayas que decirlo así IGHAS NO 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 EST la amasó un poquito 5 6 7 4 5 6 7 4 Pero, niña no pasa nada A ver, no quiero que estén en las tres más tres por aquí, entonces no sé qué les parece Y, yo creo que tiene funcionando Donde viene, está por ahí Alcalde del octavo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8 Sería, pues, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10 Y, no, 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 no. A ver A ver A ver, vamos a... A ver, tengo que probar... No, 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 räxjlos A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 9, 10, 11, 10, 12, 13, 13, 13, 14, 15 , 15, 16, 16 Oh, porque es que no puedo utilizar el caer Cuando abra esto aquí Tengo que colocar rápido el agua para que Ahora aquí, lo coloco Y va a caer aquí Y coloco esto aquí Y se supone que lo hay No, me toca Esto es para mí, ahí 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 está, entonces Acá de acá Acá de aquí Oye, apenas Y entonces, es que lo que más está guati Y a ver, aquí, caería No, mierda Que sucese mi misión Ay, a la mierda A ver, entonces Puedes ir por aquí, que es que veo algo Puedes ir por aquí, a ver Oh, no Aparece aquí un rato No, ni siquiera se me está ni LOL No, la verdad es que me quedo ahí Ay, no me voy a poder No me voy a ir Hasta No, ni siquiera se me está ni Y esto se me está ni No me voy a poder No me voy a poder Ahora, no sé por dónde está el pasillo en el que estaba un corte mientras vuelvo, bueno aquí estoy preparando la trampa, se supone que la estoy preparando, los zombies van a caer, lo desactivo un momento hijo para poder construir la de los zombies van a caer por aquí van a caer acá, aquí van a activar esta redstone que va a activar un pistón que los voy a asfixiar, supuestamente, entonces vean, el pistón va a ir aquí, aquí va a ir un bloque, este bloque, bueno a este va a ir tapa obviamente, yo no lo voy a tapar para no asfixiarme yo, esto va a ir aquí, esto va a ir aquí, esto va a ir aquí, y esto va a ir por toda esta parte de atrás para no conectarlo con la otra cosa, esto aquí, no, aquí no puede ser, aquí sí, ay pero, lol, medita, me he jugado apenas, y se supone que, pin, 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 entonces se supone que, ay lol pero, tan, si aquí, cae ahí, pero, tengo que hacer, que, otro pistón, yo vuelvo al bloque, el otro pistón y ya, a ver, hagamos otro pistón, madera, madera, eh, piedra, metal, reston, ah no, era aquí, no, bueno, se me olvida el caseo del pistón, o que, espérame un momento, lo estaba haciendo al revés, era la piedra, eh, la piedra en los lados, ya era piedra, ahorita también va, ya, de hecho no se por qué, a ver aquí, entonces este pistón iría aquí, efectivamente, pero, no, aquí no iría, así, antes hubiera aquí en este, porque al activarse, a ver, al activarse, estaría así, pero, tengo que hacer, que el sistema que activa este pistón, no active esto, a ver, no ir por aquí, voy a coger esto aquí, a ver, así, no, no puede ir, ah, ya sé, vamos a, cambiar esto, y lo colocamos, aquí, así, utilizamos menos recursos, y podríamos, hacer, esto aquí, esto aquí, pero tengo que hacer más repetidores, porque si no, no me alcanza, yo veo, si lo activo, no va a ver qué tal, voy a mirar una cosita, listo gente, aquí tengo ya la trampa, para, cuando caen los mocks, cuando caen los mocks, no es sinundirle este, para, que, para correr la piedra, y que se asfixen, y ya cuando terminen, se le da este, para reiniciar el sistema, y que los mocks vuelvan a caer, en fin, ya sé yo las cositas, en el Guadalupe, ya he conseguido varias carnes, y no que me la he estado comiendo, así que, bueno, espero les haya gustado este video, espero les haya gustado la trampa, no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, y que les habla es carlos201, el saludo fue para Hatael, que estuvo por ahí ayudándome, y el cual que me ayudó a conseguir esa trampa, les voy a mostrar donde está la casa en este momento, y como la llevo, pues, porque me tocó reiniciar por culpa de Hibius, un saludo para Hibius, el organizador de la serie, que fue el que me hizo reiniciar y perdí todo, entonces hasta un próximo capítulo, espero que les muestro la casa ya. no, pero, aquí, no, y pues, aquí, no, y lo tengo aquí, un poco aquí, aquí, y aquí está la casa, desde la casa, acá no sé que voy a hacer, pues, acá, esto y ahí, en palpando, no sé que voy a hacer, acá están los cultivos, uy, lol. Vamos a correr las cosas Guardamos estas cosas Guardemos, guardemos, guardemos Guardemos, guardemos Guardemos, guardemos Todo esto Aquí ya me pueden cagar las cosas Ahora sí, ahora sí, ahora sí Listo, eh Ah bueno, esta fue la casa Espero que les haya gustado el título Y hasta la próxima Nos vemos en el próximo video